Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Segunda jornada Se levantaron a la hora prevista. El obispo totalmente recuperado de sus excesos y que desde las cuatro de la madrugada se había mostrado muy escandalizado de que lo hubieran dejado acostarse solo. Había llamado para que Julie y el bollador que le estaba destinado vinieran a ocupar su puesto. Llegaron al instante, y en sus brazos, el libertino se zambulló en el seno de nuevas impurezas. Después de desayunar, siguiendo la costumbre, en el apartamento de las muchachas, Durcet efectuó la inspección. Y nuevas delincuentes, pese a cuánto había podido decirse, siguieron ofreciéndosele. Bichet era culpable de un tipo de falta, y Agustín, a la que Curval había ordenado decir que se mantuviera todo el día en un determinado estado, se encontraba en el estado absolutamente contrario. Se le había olvidado. Pedía muchas excusas y prometía que no volvería a ocurrir. Pero el cuadro unvirato fue inexorable, y ambas fueron amputadas en la lista de castigos del primer sábado. Singularmente descontentos de la tropeza de todas aquellas muchachas en el arte de la masturbación, impacientes, por lo que a este respecto habían sentido la víspera. Durcet propuso establecer una hora en la mañana en la que se les daría lecciones sobre este tema, y que por turno uno de ellos se levantaría una hora antes, quedando fijado al momento de este ejercicio de las nueve a las diez. Se levantaría a las nueve para ir a prestarse a este ejercicio. Se decidió que quien cumpliera esta función se sentaría tranquilamente en medio del cerrallo, en un sillón, y que cada muchacha, conducida y guiada por los duclos, la mejor pajillera que había en el castillo, iría a ensayar con él. Que la duclos dirigiría su mano, su movimiento, que le enseñaría la mayor o menor velocidad que había que imprimir a sus sacudidas de acuerdo con el estado del paciente. Que prescribiría sus actitudes, sus posturas, durante la operación. Y que se establecerían castigos reglamentados para aquella que pasada la primera quincena no dominara perfectamente este arte sin necesidad de más lecciones. Sobre todo, les fue muy exactamente recomendado a partir de los principios del recoleto, mantener siempre el glande descubierto durante la operación y que la segunda mano ociosa se ocupara incensantemente durante este tiempo de cosquillar a los alrededores, siguiendo las diferentes fantasías de los interesados. Este proyecto de financiero gustó a todos. La duclos, hecha a venir, aceptó el encargo, y desde aquel mismo día preparó en su apartamento un consolador sobre el cual ellas podían ejercitar siempre su puño para mantenerlo en el tipo de agilidad requerida. Se encargó a Hércule del mismo empleo entre los muchachos, siempre mucho más diestro en este arte que las muchachas. Porque solo se trata de hacer a los demás lo que ellos se hacen a sí mismos. Y solo necesitaron una semana para convertirse en los más deliciosos pajilleros que era posible encontrar. Entre ellos, aquella mañana, no se encontró a nadie en falta, y como el ejemplo de Narcisse, la víspera había hecho rechazar casi todos los permisos. Solo acudieron a la capilla la duclos, dos folladores, Julie, Therese, Cupidón y Selmir. Curval empalmó mucho. Se había asombrosamente excitado por la mañana con Adonis. En la visita de los muchachos, y pareció que iba a correrse viendo actuar a Therese y los dos folladores, pero se contuvo. La comida transcurrió normalmente, pero el querido presidente, que bebió y disfrutó singularmente a lo largo de ella, se inflamó de nuevo a la hora del café, servido por Agustín y Michet, Selamir y Cupidón. Dirigidos por la vieja Fanchón, a la que por rareza se le había ordenado que fuera desnuda como las criaturas. De este contraste nació el nuevo furor lúbrico de Curval, y se entregó a unos cuantos extravíos de la primera calidad con la vieja y Selamira, que le valieron finalmente la pérdida de su leche. El duque, con la polla erecta, abrazaba estrechamente a Agustín. Berreaba, blasfemaba, deliraba, y la pobre pequeña totalmente temblorosa no paraba de retroceder, como la paloma ante el ave de presa que la acecha y está a punto de capturarla. Se contentó, sin embargo, con unos cuantos besos divertidos, y con darle una primera lección, a cuenta de que debía comenzar a tomar al día siguiente las mismas. Y habiendo ya comenzado los otros dos, menos animados, sus siestas, nuestros dos campeones les imitaron. Y no se despertaron hasta las seis, para pasar al salón de historias. Todos los grupos de la víspera habían cambiado, tanto los sujetos como sus trajes, y nuestros amigos por compañeras en el canapé. Tenían al duque, Aline, hija del obispo y por consiguiente sobrina por lo menos del duque, el obispo, su cuñada Constance, mujer del duque e hija de Durcet. Durcet, Julie, hija del duque y mujer del presidente, y Curval, para despertarse y despejarse un poco. Su hija Adelaide, esposa de Durcet, una de las criaturas del mundo que más le gustaba molestar. A causa de su virtud y su devoción. Comenzó con unas cuantas bromas de mal gusto, y habiéndole ordenado que adoptara durante toda la sesión una postura muy análoga a sus gustos, pero muy incómoda para la pobre mujer. La amenazó con todos los efectos de su cólera. Si se movía un solo instante. Cuando todo estaba a punto, Duclos subió a su tribuna y retomó así el hilo de su narración. Hacía tres días que mi madre no había aparecido por casa, cuando su marido, mucho más inquieto por sus propiedades y por su dinero que por la criatura, se decidió a entrar en su habitación, donde solían guardar lo más precioso que tenían. Pero cuál fue su asombro cuando, en lugar de lo que buscaba, solo encontró un billete de mi madre en el que le decía que se resignara respecto a la pérdida que sufría. Porque estando decidida a separarse de él por siempre jamás, y no tendiendo nada de dinero, era preciso que tomara todo lo que se llevaba. Que por otra parte, solo podía reprocharse a sí mismo y a sus malos tratos el que ella le abandonara. Y que le dejaba dos hijas que valían muy bien lo que ella se llevaba. Pero el buen hombre estaba muy lejos de pensar que una cosa equivaliera a la otra. Y la despedida que nos propinó graciosamente, rogándonos que ni siquiera durmiéramos en casa, fue la prueba evidente de que no calculaba como mi madre, bastante poco afligidas por un cumplido que nos daba, a mi hermana y a mí, en plena libertad para entregarnos a nuestras anchas, a un tipo de vida que empezaba a gustarnos mucho. Solo pensamos que llevábamos nuestras barcas propiedades, y en despedirnos de nuestro querido padrastro, tan rápidamente por lo menos como él se había complacido de hacerlo. Mi hermana y yo nos retiramos inmediatamente a un cuartito de los alrededores. En espera de tomar una decisión sobre nuestro destino. Allí, nuestros primeros razonamientos trotaron sobre la suerte de nuestra madre. No dudamos ni por un instante de que se encontraba en el convento, decidida a vivir secretamente con algún padre, o a hacerse mantener por él en algún rincón de los alrededores. Y cultivábamos sin excesiva preocupación esta opinión. Cuando un hermano del convento vino a traernos un billete que hizo cambiar nuestras conjeturas. Este billete decía en sustancia que lo mejor que podían aconsejarnos será ir, tan pronto como oscureciera el convento, a casa del mismo padre guardián que escribía el billete. Nos esperaría en la iglesia hasta las diez de la noche, y nos llevaría al lugar donde estaba nuestra madre, cuya felicidad actual y tranquilidad nos haría compartir con gusto. Nos exhortaba vivamente a no faltar, y sobre todo a ocultar nuestros pasos en el mayor cuidado, porque era esencial que nuestro padrastro no supiera nada de todo lo que hacíamos, tanto por mi madre como por nosotras. Mi hermana, que en aquel entonces había alcanzado los quince años y que por consiguiente poseía más juicio y más inteligencia que yo, que solo tenía nueve, después de haber despedido al portador del billete y contestado que se lo pensarían, no pudo dejar de asombrarse de todas estas maniobras. Falcon, me dijo, no vayamos, aquí hay algo raro. Si esta proposición fuera verdadera, ¿por qué mi madre no habría añadido un billete a este? ¿O por lo menos no lo habría firmado? ¿Y con quién está en el convento mi madre? El padre Adrian, su mejor amigo, lleva casi tres años fuera de él. Desde entonces ella solo visita el convento de paso y ya no tiene en él ninguna relación fija. Entonces, ¿por qué motivo habría elegido este retiro? El padre guardián no es, ni ha sido jamás su amante. Yo sé que ella lo ha divertido dos o tres veces, pero no es un hombre para prenderse de una mujer solo por eso. Pues es de lo más inconstante e incluso de lo más brutal hacia las mujeres una vez que su capricho ha pasado. Así que, ¿de dónde viene que haya tomado tanto interés por nuestra madre? Aquí hay algo raro. Te lo digo, a mí jamás me ha gustado este viejo guardián. Es malvado, duro y brutal. Una vez me atrajo a su habitación donde estaba con tres más y después de lo que me sucedió allí juré que no volvería a poner los pies. Créeme, dejemos a todos esos frailes tunantes. Ya no puedo ocultártelo por más tiempo. Juan Cun, tengo una conocida y me atrevo a decir que es una buena amiga. La llaman Madame Wayne. Llevo dos años frecuentándola y durante todo este tiempo no ha pasado una sola semana sin proporcionarme una buena sesión. Pero no de esas sesiones de cuatro cuartos, como las que hacemos en el convento. No ha habido ninguna de la que no hayas sacado tres escudos. Toma, ahí tienes la prueba. Prosiguió mi hermana mostrándome una bolsa en la que había más de diez luises. ¿Ya ves que tengo de qué vivir? Bien, si quieres seguir mi consejo, haz como yo. Pero, dijo, estoy segura de que la Wayne te recibirá. Te vio hace ocho días cuando vino a buscarme para una sesión y me encargó que te lo propusiera también y que, por joven que fueras, encontrarías siempre dónde colocarte. Haz como yo, te digo, y pronto triunfaremos en nuestros negocios. Por otra parte, es todo lo que puedo decirte, pues a excepción de esta noche en que corro con tus gastos, no cuentes más conmigo, pequeña. Cada cual es lo suyo en este mundo. Yo he ganado esto con mi cuerpo y mis dedos. Haz otro tanto. Y si el pudor te retiene, vete al diablo. Y sobre todo no vengas a buscarme, pues después de lo que te he dicho, aunque te viera con una lengua de dos palmos de larga, no te daría ni un vaso de agua. En cuanto a mi madre, muy lejos de estar enfadada por su suerte, sea cual fuere, te insisto en que me alegro y que lo único que deseo es que la puta esté tan lejos que no vuelva a verla en toda mi vida. Yo sé lo mucho que me he estorbado en mi oficio y todos los buenos consejos que me daba cuando la zorra se portaba tres veces peor. Amiga mía, que se la lleve el diablo y sobre todo que no la devuelva. Eso es todo lo que le deseo. No entiendo yo a decir verdad del corazón más tierno, ni el alma mucho mejor puesta que mi hermana. Compartí con absoluta buena fe todas las invectivas con que abrumó a tan excelente madre. Y agradeciendo a mi hermana el conocimiento que me ofrecía, le prometí tanto seguirla a casa de aquella mujer, como una vez adoptada por ella, dejar de resultarle una carga. Respecto al rechazo de ir al convento, estuve de acuerdo con ella. Sí, efectivamente es feliz. Tanto mejor para ella. Dije. En tal caso, nosotras también podemos serlo por nuestra parte, sin necesidad de tener que compartir su suerte. Y si se nos está tendiendo una trampa, es muy necesario evitarla. Entonces, mi hermana me abrazó. Vamos, dijo. Ahora veo que eres una buena chica. Vaya, vaya, estoy segura de que haremos fortuna. Yo soy bonita y tú también. Ganaremos lo que queramos. Pero no hay que encariñarse. Recuérdalo. Hoy no. Mañana otro. Hay que ser puta. Hija mía. Puta de alma y de corazón. Mira en mi caso. Continuó. Ahora lo soy tanto que no hay confesión, ni cura, ni consejo, ni representación que pueda retirarme del vicio. Me cago en Dios. Enseñaré mi culo en la plaza del mercado con la misma tranquilidad con que me bebería un vaso de vino. Imítame, Funkon. Siendo complaciente, lo ganas todo de los hombres. El oficio es un poco duro al principio, pero una se acostumbra. Tantos hombres, tantos gustos. Al principio te desconciertas. Uno quiere una cosa, otro quiere otra, pero ¿qué más da? Estás ahí para obedecer. Te sometes. Se pasa pronto y el dinero queda. Confieso que me sorprendía oír unas palabras tan inconvenientes en boca de una muchacha tan joven y que siempre me habían parecido tan decentes. Pero como mi corazón compartía su espíritu, no tardé en decirle que estaba dispuesta no solo a imitarle en todo, sin incluso hacer peor si ello era necesario. Encantada de mí, me abrazó de nuevo y, como comenzaba a ser tarde, encargamos un capón y un buen vino. Cenamos y nos acostamos juntas, decididas a presentarnos a la mañana del día siguiente en casa de la Weguin y rogarle que nos admitiera entre sus pensionistas. Durante la cena, mi hermana me enseñó todo lo que yo todavía ignoraba sobre el libertinaje. Se me mostró completamente desnuda y puedo asegurar que era una de las más hermosas criaturas que había entonces en París. La piel más bella, las más agradables redondeces, y pese a ello el talle más esbelto y más interesante, los más bonitos ojos azules y todo el resto en armonía. También me enteré del caso que le hacía la Weguin y del placer con que la entregaba a sus parroquianos, quienes, jamás cansados de ella, volvían a reclamarla una y otra vez. Tan pronto como nos metimos en la cama, recordamos que habíamos olvidado dar una respuesta al padre guardián, quien seguramente se irritaría por nuestra negligencia y que convenía tratarle con consideración por lo menos mientras siguiéramos en el barrio. Pero ¿cómo reparar este olvido? Era más de las once y nos decidimos a dejar las cosas como estaban. Realmente el guardián se tomaba la aventura muy a pecho y de allí era fácil presumir que trabajaba más para sí mismo que por la supuesta felicidad de que nos hablaba. Pues apenas dieron las doce, llamaron suavemente a nuestra puerta. Era el propio padre guardián. Llevaba dos horas. Decía esperándonos. Al menos hubiéramos debido contestarle. Y sentándose junto a nuestra cama, nos dijo que nuestra madre se había decidido a pasar el resto de sus días en un pequeño apartamento secreto que tenía en el convento y en el que le hacían preparar la mejor cocina del mundo. Sazonada por la compañía de todos los peces gordos de la casa, que iban a pasar la mitad de su jornada con ella y con otra joven, compañera de mi madre, que solo dependía de nosotras si era aumentar el número, pero que, como todavía éramos demasiado jóvenes para establecernos, solo nos contrataría por tres años, pasado los cuales juraba que nos devolvería nuestra libertad. Amén de mil escudos para cada una. Que mi madre le había encargado que nos asegurara que le causaríamos un gran placer si íbamos a compartir su soledad. Padre, dijo descaradamente mi hermana, le agradecemos su proposición, pero a nuestra edad no tenemos ganas de encerrarnos en un claustro para convertirnos en putas de frailes. Demasiado lo hemos sido ya. El guardián repitió su proposición. Ponía en ello un ardor y un frenesí que demostraban hasta qué punto deseaba conseguirlo. Viendo al final que no lo alcanzaría ese arrojo casi enfurecido sobre mi hermana. Muy bien, putita. Le dijo. Satisfáceme por lo menos otra vez antes de que me vaya. Y desabrochándose su calzón, se montó sobre ella, que no se opuso en absoluto. Persuadida de que cuanto antes le dejara satisfacer su pasión, antes se lo quitaría de encima. Y el viejo verde sujetándola por debajo de sus rodillas sacudió un instrumento duro y bastante corto a cuatro líneas de la superficie de la cara de mi hermana. —Cara bonita —exclamó. —Carita bonita de puta. Cómo voy a inundarte de leche. ¡Ah, me cago en Dios! Y al instante, las esclusas se abrieron. El esperma eyaculó y todo el rostro de mi hermana y muy especialmente la nariz y la boca se vio cubierto por las pruebas de libertinaje de nuestro hombre, cuya pasión quizá no se hubiera satisfecho a tan bajo coste de haber triunfado su proyecto. El religioso más calmado solo pensó en escapar y después de arrojarnos un escudo sobre la mesa y de volver a encender su linterna, nos dijo. —¿En serio que son unas pequeñas imbéciles? Unas pequeñas por dioseras. Dejan escapar su suerte. Ojalá el cielo los castigue precipitándolas en la miseria y ojalá tenga yo el placer de verlas allí para mi venganza. —Estos son mis últimos deseos. Mi hermana que se secaba la cara se devolvió inmediatamente todas sus tonterías y cerrando nuestra puerta para no volver a abrir hasta la mañana pasamos por lo menos el resto de la noche tranquilas. —Lo que viste me dijo mi hermana es una de sus pasiones favoritas le gusta con locura correrse sobre la cara de las muchachas. —Si Lodo parara ahí. —Bueno, pero el tunante tiene otros gustos y tan peligrosos que mucho me temo. Pero mi hermana vencida por el sueño se durmió sin terminar su frase y como el día siguiente trajo otras aventuras dejamos de pensar en aquella. Nos levantamos pronto y tras arreglarnos lo mejor que pudimos nos trasladamos a casa de Madame Wagen. Esta heroína vivía en la Rosalie en un apartamento muy limpio del primer piso que compartía con seis señoritas de 16 a 22 años todas muy lozanas y muy hermosas. Permítanme, señores que no les escriba hasta lo que esto sea necesario. La Wagen encantada del proyecto que conducía mi hermana a su casa con el tiempo que hacía que la deseaba nos recibió y nos alojó a las dos con el más vivo placer. Por joven que vea a esta criatura dijo mi hermana mostrándome le servirá bien se lo aseguro. Es dulce amable tiene muy buen carácter y el puterío más arraigado en el alma. Entre sus conocidos hay muchos divertinos que quieren niñas aquí tiene una como la que necesita empleela. La Wagen volviéndose hacia mí me preguntó entonces si estaba decidida a todo sí señora le contesté en un tono ligeramente descarado que le encantó a todo con tal de ganar dinero nos presentó a nuestras nuevas compañeras de las que mi hermana ya era muy conocida y que por amistad con ella le prometieron cuidar de mí comimos todas juntas y así fue en una palabra señores mi primera instalación en un burdel no debía pasar mucho tiempo allí sin encontrar un parroquiano aquella misma noche llegó un viejo negociante envuelto en una capa con el que la Wagen me casó para mi estreno o al fin dijo presentándome el viejo libertino la quieres sin espello ¿verdad? Merci Duclos le garantizo que esta no lo tiene en efecto dijo el viejo estrafalario examinándome pues tiene un aspecto muy infantil ¿qué edad tienes pequeña? nueve años Merci nueve años bien bien madame Wagen ya sabe así es como me gustan y aún más jóvenes si las tuviera las tomaría diántres recién destentadas o también destetadas y al retirarse la Wagen riéndose de la ocurrencia nos encerraron a los dos entonces el viejo libertino acercándose a mí me besó dos o tres veces en la boca acompañando con una de sus manos la mía me hizo sacar de su bragueta un instrumento que estaba de cualquier modo menos empalmado y actuando siempre sin hablar demasiado me desabrochó las enaguas me acostó sobre el canapé me subió la blusa hasta el pecho y montando ahorjacada sobre mis muslos que había espatarrado al máximo con una mano entreabría mi coñito lo más que pudo mientras con la otra se le meneaba con todas sus fuerzas mi bonito pajarito decía removiéndose y suspirando de placer como te domesticaría si aún pudiera pero ya no puedo por más que hagan ni en cuatro años se podría diez esta vibrona de mi polla ábrete ábrete pequeña ábrete bien y al cabo de un cuarto de hora por fin vi que mi hombre suspiraba con mayor fuerza unos cuantos me cago en dios acudieron a prestar energía a sus expresiones y noté todos los bordes de mi coño inundados por una esperma cálida espumosa que el tonante sin poder arrojarla al interior se esforzaba por lo menos en hacerla penetrar con los dedos tan pronto como hubo acabado partió como un relámpago y todavía estaba yo ocupada en limpiarme cuando mi galán abría ya la puerta de la calle tal fue el origen señores que me valió el apellido de Duclo era costumbre de aquella casa que cada pupila adoptara el apellido de su primer cliente y yo me sometí a la usanza un momento dijo el duque no he querido interrumpir hasta que no llegaras a una pausa pero como ya lo has hecho explícame mejor dos cosas la primera es si tuviste noticias de tu madre y si conseguiste saber qué fue de ella y la segunda es si las causas de la antipatía de tu hermana y tú le tenías estaban naturalmente en ustedes o si tenían alguna causa esto afecta la historia del corazón humano que es lo que trabajamos de manera especial aquí monseñor contestó la Duclos ni mi hermana ni yo hemos tenido jamás la menor noticia de ella muy bien dijo el duque en tal caso está claro ¿verdad? dulce pues eso es incontestable ¿no? respondió el financiero no se puede dudar ni un momento y fuiste muy afortunada en no tragar el anzuelo porque no habrán vuelto jamás esto es increíble dijo Curval ¿cómo se extiende la manía? bueno es que es muy deliciosa fe mía dijo el obispo y el segundo punto dijo el duque dirigiéndose a la historiadora el segundo punto monseñor o sea el motivo de nuestra antipatía la verdad es que me costaría mucho explicarlo pero era tan violenta en nuestros corazones que nos confesamos recíprocamente que habríamos sido capaces de envenenarla de no haber conseguido liberarnos de ella de otra manera nuestra aversión había llegado al colmo y como ella no la provocaba en absoluto es más que verosímil que nuestro sentimiento fuera obra de la naturaleza y entonces quien lo duda ocurre todos los días que ella nos inspire la y la hubieran envenenado veinte veces sin que esta acción fuera otra cosa que el resultado de la inclinación que ella les había inspirado para este crimen inclinación que se hace notar dotándolas de una antipatía tan fuerte es una locura imaginar que deba nada a la madre en que estaría basada tal gratitud en que se ha corrido mientras la jodían seguramente no es para menos por mi parte solo veo motivos de odio y de desprecio nos da la felicidad al darnos la vida ni mucho menos nos arroja un mundo lleno de escollos y nos toca a nosotros salvarnos como podamos recuerdo que tuve una que me inspiraba casi los mismos sentimientos que Duclos sentía por la suya en serio la aborrecía tan pronto como pude la mandé al otro mundo y en toda mi vida he saboreado una voluptuosidad más viva que cuando cerró los ojos para jamás volver a abrirlos en este momento se oyeron unos sollozos espantosos en uno de los grupos el del duque para ser exactos al mirar vieron que la joven Sophie se fundía en lágrimas dotada de otro corazón que el de aquellos malvados su conversación le devolvía a la mente el querido recuerdo de la que le había dado el día pereciendo por defenderla cuando fue raptada y esta idea cruel se ofrecía a su tierna imaginación con chorros de lágrimas bien con que esas tenemos no dijo el duque está bien lloras por tu madre verdad pequeño mucosa acércate acércate para que te consuelo y excitado el libertino tanto por los preliminares como por las conversaciones y por el efecto que producían mostró una polla aterradora que parecía querer correrse mientras tanto marie trajo a la criatura era la dueña de este grupo sus lágrimas corrían en abundancia y el hábito de novicia que llevaba aquel día parecía prestar aún mayor encanto a un dolor que la embellecía era imposible ser más bonita maldito sea dios dijo el duque levantándose como un frenético en serio está para comérsela quiero hacer lo que duclos acaba de contar quiero embandurnarte el coño de leche que la desnuden y todo el mundo espera en silencio el final de aquella pequeña escaramuza señor señor exclamó sofía arrojándose a los pies del duque respeta por lo menos mi dolor quimo por la muerte de una madre que me fue muy querida que murió defendiéndome y a la que no volveré a ver jamás tenga piedad de mis lágrimas y concédame por lo menos una única noche de reposo ay mierda dijo el duque manonisteándose su polla que amenazaba el cielo jamás habría creído que esta escena fuera tan voluptuosa desnúdenla desnúden alguna maldita vez decía enfurecido a marie vamos ya debería estar desnuda y aline que estaba en el sofá del duque lloraba cálidas lágrimas al igual que la tierna adelaide a la que se oía gemir en el camarín de curval que lejos de compartir el dolor de la bella criatura la reñía violentamente por haber abandonado la postura en que la había colocado además de contemplar con el más vivo interés el desarrollo de esta deliciosa escena entre tanto desnudan a Sophie sin la menor consideración por su dolor la colocan en la actitud que Duclos había descrito y el duque anuncia que va a correrse pero como lo que acababa de contar Duclos había sido ejecutado por un hombre que no empalmaba y la eyaculación de su plácida polla podía dirigirse a donde quería ahora no ocurría lo mismo la amenazadora cabeza del instrumento del duque no quería desviarse del cielo al que parecía amenazar hubiera sido preciso por así decirlo colocar a la criatura encima no sabían cómo resolverlo y sin embargo cuantos más obstáculos aparecían más juraba y más blasfemaba irritado el duque al fin la desgranjes acudió en su ayuda nada relacionado con el libertinaje era extraño para la vieja bruja tomó a la criatura y la colocó tan hábilmente sobre sus rodillas que fuera que fuera la dos criadas corren a sostener las piernas de la criatura y si hubiera tenido que ser desbrigada jamás la habría presentado mejor faltaba algo más se necesitaba una mano diestra para hacer desbordar el torrente y dirigirlo con exactitud a su destino Blangis no quería arriesgar la mano de una torpe criatura para una operación tan importante toma Julie dijo Durset quedarás contento empieza a masturbar como un ángel mierda dijo el duque la muy zorra lo hará mal la conozco basta con que yo sea su padre tendrá un miedo espantoso fe mía que te aconsejo un muchacho dijo curval toma Hércules su muñeca es demasiado flexible solo quiero a Duclos dijo el duque es la mejor de todas nuestras paquilleras permitan abandonar un instante su puesto y que venga a mí Duclos avanzó orgullosísima de una preferencia tan notable arremangó su brazo hasta el codo y empuñando el enorme instrumento de monseñor comenzó a menearlo la cabeza siempre descubierta a removerlo con tanto arte y a quitarlo con unas sacudidas tan rápidas y al mismo tiempo tan ajustadas al estado en que veía a su paciente que al fin la bomba estallaba sobre el agujero mismo que debía cubrir lo inunda el duque grita blasfema y vocíferamente Duclos no se detiene sus movimientos se determinan en razón del grado de placer que procuran Antón convenientemente situado hace penetrar la esperma en la vagina a medida que fluye y el duque vencido por las más deliciosas sensaciones ve al expirar de voluptuosidad reblandecerse poco a poco con los dedos de su pajillera el bogoso miembro cuyo ardor acababa de inflamarlo tan poderosamente a él mismo se recuesta en el sofá la Duclos regresa a su puesto la criatura se limpia se consuele y vuelve a su grupo y el relato continúa dejando a los espectadores persuadidos de una verdad de la que creo que llevaban mucho tiempo imbuidos que la idea del crimen siempre supo inflamar los sentidos y conducirnos a la lubricidad me quedé muy sorprendida dijo la Duclos recuperando el hilo de su discurso al ver que todas mis compañeras se reían al reencontrarme y me preguntaban si me había limpiado y mil cosas más que demostraban que sabían perfectamente lo que acababa de hacer no me dejaron largo rato en la inquietud y mi hermana llevándome a una habitación vecina a aquella en la que se celebraban habitualmente las sesiones y en la que yo acababa de ser encerrada me mostró un agujero que caía a plomo sobre el canapé y por el cual se veía fácilmente todo lo que ocurría allí me contó que aquellas señoritas se divertían entre sí viendo por allí lo que los hombres hacían a sus compañeras y que yo era muy dueña de ir cuando quisiera siempre que no estuviera ocupado pues sucedía a menudo contaba que este respetable agujero servía para unos misterios de los que me instruirían en su momento y lugar no pasé ocho días sin aprovechar este placer y una mañana que habían venido a preguntar por una tal Roseline una de las rubias más hermosas que era posible ver sentí curiosidad por observar lo que le harían me oculté y aquí la escena de que fui testiga el hombre que estaba con ella no tenía más de 26 o 30 años tan pronto como ella entró la hizo sentar en un taburete muy alto y destinado a esta ceremonia una vez que ella se sentó él soltó todas las horquillas que sujetaban su melena e hizo flotar hasta el suelo el bosque de soberbios cabellos rubios que adornaban la cabeza de la hermosa muchacha sacó un peine de su bolsillo los peinó los desenredó los manoseó los besó acompañando cada gesto de un elogio sobre la belleza de aquella cabellera que le ocupaba por completo sacó finalmente de su calzón una mínima seca y muy tiesa que envolvió inmediatamente con los cabellos de su dulcinea y meneándosela en el moño se corrió pasando la otra mano alrededor del cuello de Rosalie y sin cesar de besarla en la boca desenvolvió su instrumento muerto vi los cabellos de mi compañera totalmente pegajosos de leche ella los limpió lo sujetó y nuestros amantes se separaron un mes después vinieron a buscar a mi hermana para un personaje que nuestras amicelas me dijeron que fuera a mirar porque también tenía una fantasía bastante barroca era un hombre de unos 50 años apenas hubo entrado sin preliminares sin caricias mostró su trasero a mi hermana que al corriente de la ceremonia le hace agacharse sobre una cama se apodera del viejo culo blando y arrugado hunde sus 5 dedos en el orificio y comienza a sacudirlos con tan furia que la cama crujía mientras tanto nuestro hombre sin mostrar jamás otra cosa se mueve se zarandea acompaña las sacudidas que recibe se presta todo ello con lubricidad y grita que se corre y que disfruta la mayor parte de los placeres la agitación había sido realmente violenta porque mi hermana estaba empapada de sudor pero qué episodios tan pobres y qué imaginación tan estéril si bien el que me presentara un poco después no introdujo muchos detalles nuevos por lo menos parecía más voluptuoso y su manía en mi opinión poseía en mayor medida el colorido del libertinaje era un ricachón de unos 45 años pequeño gordinflon pero fresco y vivaracho y habiendo encontrado todavía ningún hombre de sus gustos mi primer gesto tan pronto como estuve con él fue a remancarme hasta el ombligo un perro al que se le muestre un palo no pone una cara más larga oye voto a judas amiga mía dejemos tranquilo el coño por favor y al mismo tiempo baja mis faldas con mayor prisa con que yo las había subido estas putitas prosiguió con un buen humor siempre empeñadas a enseñar el coño es posible que consigas que no me corren toda la noche hasta que no me haya quitado este jodido coño de la cabeza y diciendo esto me dio la vuelta y levantó metódicamente mi refajo por detrás en esta postura guiándome él mismo y manteniendo siempre mis faldas levantadas para ver los movimientos de mi culo al caminar me hizo acercar a la cama sobre la que me hizo acostar las bruces entonces examinó mi trasero con las más minuciosas atenciones protegiéndose siempre con una mano de la visión del coño que parecía temer más que el fuego al fin advirtiéndome que disimulara lo más posible esta indigna parte manoseó con sus dos manos largo rato y lúbricamente mi trasero lo abría lo cerraba a veces le acercaba la boca y una o dos veces llegué a notarla directamente apoyada en el agujero pero seguía sin tocarse no mostraba nada sin embargo de pronto sintió una aparente urgencia y se preparó para el desenlace de su operación échate por completo en el suelo me dijo arrojando a él unos cuantos cojines ay si así las piernas espatarradas el culo un poco empinado y el agujero lo más abierto que puedas lo más posible continuó viendo mi docilidad y entonces cogiendo un taburete lo situó entre mis piernas y se sentó encima de modo que la polla que sacó al fin del calzón y que meneó quedó por decirlo así a la altura del agujero que adoraba entonces sus gestos se hicieron más rápidos con una mano se masturbaba con la otra abrí mis nalgas y unos cuantos elogios asonados de juramentos componían su discurso ay me cago en dios que hermoso culo exclamó que bonito agujero como voy a inundarlo cumplió su palabra me sentí completamente mojada el libertino pareció aniquilado por su éxtasis es muy cierto que el homenaje rendido a ese templo requiere siempre más ardor que el que quema en el otro y se retiró después de haberme prometido que volvería a verme ya que también satisfacía sus deseos volvió en efecto al siguiente día pero sin constancia le hizo preferir a mi hermana fui a observarlo y vi que empleaba absolutamente los mismos procedimientos y que mi hermana se prestaba a ello con la misma complacencia tenía un hermoso culo tu hermana dijo Durcet un solo detalle pues permitirá juzgarlo monseñor dijo Duclos un famoso pintor al que habían encargado pintar una Venus con bellas nalgas la reclamó al año siguiente como modelo después de buscar decía que todos los burdeles de París eran lo mismo de siempre pero nada equivalía al culo de mi hermana pero en fin ya que tenía 15 años y aquí hay chiquillas de esta edad compáranos su trasero con ellas prosiguió el financiero con alguno de los culos que tienes aquí a la vista Duclos dirigió la mirada a Selmir y dijo que le era imposible encontrar nada que no solo por el culo sino también por la cara se pareciera más desde todos los puntos de vista a su hermana bueno Selmir dijo el financiero ven pues a mostrarme tus nalgas ella estaba precisamente en su grupo la encantadora muchacha se acercaba temblando la ponen a los pies del canapé acostada de bruces le levantan la grupa con unos cojines el agujerito se ofrece por completo el libertino que empieza a empalmar besa y manosea lo que se le presenta ordena a Julie que la masturbe lo hace sus manos se pierden sobre otros objetos la lubricidad la embriaga su pequeño instrumento bajo las sacudidas voluptuosas de Julie parece endurecerse por un momento el libertino blasfema sale la leche y suena la hora de la cena como la misma abundancia reinaba en todas las comidas descrita una y descritas todas pero como casi todo el mundo se había corrido en esta hubo necesidad de recuperar fuerza y por consiguiente bebieron mucho Selmir que era llamada la hermana de la Duglos fue extraordinariamente festejada en las orgías y todo el mundo quiso besarle el culo el obispo dejó en el leche los otros tres volvieron a empalmar y fueron a acostarse como la víspera o sea cada cual con las mujeres que habían tenido en los canapés y con los cuatro folladores que no habían aparecido desde la comida tercera jornada el duque se levantó a las nueve era él quien debía comenzar a prestarse a las lecciones que la Duglos tenía que dar a las muchachas se instaló en un sillón y experimentó durante una hora las diferentes caricias masturbaciones poluciones y posiciones diversas de cada una de las chiquillas conducidas y guiadas por su maestra y como es fácil imaginar su fogoso temperamento se sintió furiosamente excitado por tal ceremonia tuvo que efectuar increíbles esfuerzos para no correrse pero bastante dueño de sí mismo supo contenerse y regresó triunfante a vanagloriarse de que acababa de soportar un asalto que desafiaba a sus amigos a sostener con la misma flema esto dio lugar a fijar unas apuestas y una multa de 50 luises impuesta a quien eyaculara durante las clases en lugar del desayuno y de las visitas aquella mañana se empleó en regular el cuadro de las 17 orgías proyectadas para el final de cada semana así como en la definitiva determinación de los derbidicamientos que después de haber conocido un poco más a los sujetos se consideraron con mayor capacidad de decidir de lo que habría sido posible antes como dicho cuadro regulaba de manera decisiva todas las operaciones de la campaña hemos creído necesario ofrecer una copia de él al lector nos ha parecido que conociendo después de haberlo leído el destino de los sujetos se interesaría más por ellos en el resto de las operaciones cuadro de los proyectos del resto del viaje el 7 de noviembre terminó de la primera semana se procederá desde la mañana de la boda de Michet y Keaton y los dos esposos a quienes de edad no permite unirse así como a los tres y meneos siguientes serán preparados desde aquella misma noche sin guardar esta ceremonia mayor consideración que la de haber servido de distracción durante el día se procederá aquella misma noche a la corrección de los sujetos marcados en la lista del amigo del mes el 14 se procederá de igual manera a la boda de Narcís y Hebe con las mismas cláusulas anteriores el 21 de la misma manera a la de Colombie y Selamir el 28 igualmente a la de Cupidón y Rosette el 4 de diciembre debiendo haber contribuido las narraciones de la Shambil a las ejecuciones siguientes el duque desvirgará a Fanny el 5 esta Fanny será casada con Iacinté que gozará de su joven esposa delante de la asamblea esta será la fiesta de la quinta semana y de noche las correcciones habituales porque las bodas se celebrarán por la mañana el 8 de diciembre Curval desvirgará a Michette el 11 el duque desvirgará a Sophie el 12 para celebrar la fiesta de la sexta semana Sophie será casada con el celadón y con las mismas cláusulas que el matrimonio anterior lo que ya no se repetirá en los siguientes el 15 Curval desvirgará a Jevé el 18 el duque desvirgará a Selmir y el 19 para celebrar la fiesta de la séptima semana Adonis se casará con Selmir el 20 Curval desvirgará a Colombe el 25 día de la navidad el duque desvirgará a Agustín y el 26 para la fiesta de la octava semana Sophie se casará con Agustín el 29 Curval desvirgará a Rosette y las estipulaciones anteriores han sido tomadas para Curval menos dotado que el duque tenga las más jóvenes para él el 1 de enero primer día en la que las narraciones de la Martien habrá permitido pensar en nuevos placeres se procederá a las exploraciones sodomitas en el orden siguiente el 1 de enero el 1 de enero el duque enculará a Agb el 2 para celebrar la novena semana habiendo sido Agb desvirgada por delante por Curval por detrás por el duque será entregada a Hércule que la disfrutará como se lo mande delante de la asamblea el 4 Curval enculará a Selamir el 6 el duque enculará a Michette y el 9 para celebrar las fiestas de la décima semana esta misma Michette que habrá sido desbrigada por el coño por Curval por el culo por el duque será entregada a Briscule para disfrutar de ella el 11 el obispo enculará a Cupido el 13 Curval enculará a Selamir el 15 el obispo enculará a Colombe el 16 para la fiesta de la undécima semana a Colombe que habrá sido desbrigada por el coño por Curval y por el culo por el obispo será entregada a Angtung que disfrutará de ella el 17 el duque enculará a Gitton el 19 Curval enculará a Sophie el 21 el obispo enculará a Narcisse el 22 el duque enculará a Rosette el 23 para la fiesta de la undécima semana Rosette será entregada a Vangrie a Orsel el 25 Curval enculará a Agustín el 28 el obispo enculará a Fanny el 30 para la fiesta de la décimo tercera semana el duque se casará con la Hércules de marido y con Zafir de esposa y la boda se realizará al igual que las tres siguientes delante de todo el mundo el 6 de febrero para la fiesta de la décimo cuarta semana Curval se casará con Birskul de marido y con Adonis de esposa el 13 de febrero para la fiesta de la décimo quinta semana el obispo se casará con Agustín de marido y con Celadón de esposa el 20 de febrero para la fiesta de la décimo sexta semana Durcet se casará con Van de Orsil de marido y con Jacintet de esposa en lo que se refiere a la fiesta de la décimo séptima semana que cae el 27 de febrero víspera del final de las narraciones se celebrará con unos ciertos sacrificios para los que los señores se reservan impertú la elección de las víctimas mediante estas disposiciones a partir del 30 de enero todos los virgos habrán caído a excepción de los que de los cuatro muchachos que los señores deben de esposar como esposas y que se preservan intactos hasta entonces a fin de hacer durar la diversión hasta el término del viaje a medida que los objetos sean desvirgados sustituirán a las esposas en los canapés en las narraciones y de noche al lado de los señores alternativamente a su elección con los cuatro últimos putos que los señores se reservan de esposas para el último mes tan pronto como una muchacha o un muchacho desvirgado haya sustituido a una esposa en el canapé esta esposa será repudiada a partir de ese momento caerá en el descrédito general y tendrá el mismo rango que las sirvientas respecto a jeve de 12 años de edad a mirxet de 12 años de edad a colombe de 13 años de edad y roset de 13 años de edad a medida que hayan sido entregadas a los folladores y vistas por ellos caerán de igual manera en el descrédito solo serán admitidas en las voluptuosidades duras y brutales durante el mismo rango que las esposas repudiadas y serán tratadas con el más extremo rigor y a partir del 24 de enero las cuatro se encontrarán en el mismo plano a este respecto a través de este cuadro se ve que el duque habrá que tenido los virgos de los coños de fanny sophie selmir y agustín y de los culos de jeve michet giton roset y sefir que curval habrá tenido los virgos de los coños de michet jeve colombe y roset y de los culos de selamir selmir sophie agustín y edonis que dulcet que no folla habrá tenido el único virgo del culo de yacinté con el que se casará de esposa y que el obispo que sólo folla en el culo habrá tenido los virgos sodomitas de cupidón colombe narcis fanny seladón habiendo dedicado el día entero tanto a establecer estas estipulaciones como a cotillar y no habiendo encontrado a nadie en falta todo transcurrió sin acontecimientos hasta la hora de la narración en la que siendo la disposición la misma aunque siempre variada la célebre duclos subió a su tribuna y reneudó en estos términos su narración de la víspera una joven cuya manía aunque muy poco libertina en mi opinión no por ello dejaba de ser bastante singular apareció en casa de madran muy poco después de la última aventura de la que les hablé ayer necesitaba una nodriza joven y lozana mamaba de sus tetas y se corría sobre los muslos de esta buena mujer mientras atiborraba de su leche su polla me pareció muy mezquina y toda su persona bastante enkencle y su eyoculación fue tan suave como su operación apareció en la misma habitación otro al día siguiente cuya manía les parecerá sin duda más divertida quería que la mujer estuviera envuelta con un velo que le ocultara herméticamente todo el pecho y toda la cara la única parte del cuerpo que deseaba ver y que tenía que ser absolutamente excepcional era el culo todo el resto le era indiferente y cabía asegurar que se habría enfadado mucho de verlo Madame Wagen le llevó una mujer de afuera de una amarga fealdad y con cerca de 50 años de edad pero cuyas nalgas estaban torneadas como las de Venus nada más hermoso podía ofrecerse a la vista yo quería ver esta operación la vieja dueña tapada como una monja se puso inmediatamente de bruces en el borde de la cama nuestro libertino hombre de unos 30 años y que me pareció ser togado le sube las faldas por encima de los riñones se extasía a la vista de las verdades de su gusto que se le ofrecen toca abre el soberbio trasero lo besa con ardor e inflamando mucho más su imaginación por lo que supone que por lo que vería sin duda realmente si la mujer hubiera estado descubierta y fuera incluso bonita cree que trata con la propia Venus y al cabo de una carrera bastante breve su instrumento endurecido a fuerzas desacudidas arroja una lluvia benigna sobre el conjunto soberbio del trasero que se expone a sus ojos su eyaculación fue viva e impetuosa estaba sentado ante el objeto de su culto con una mano lo abría mientras que con la otra lo manchaba y exclamó diez veces que hermoso culo que delicia inundar esta leche con culo semejante se levantó tan pronto como hubo terminado y desapareció sin manifestar siquiera el menor deseo de saber con quién había estado un joven clérigo reclamó a mi hermana poco tiempo después era joven y guapo pero apenas se le veía la pollita de lo pequeña y blanda que era la tendió casi desnuda sobre un canapé se arrodilló entre sus muslos sosteniéndole las nalgas con ambas manos y cosquillando con una de ellas el bonito agujerito de su trasero durante este tiempo acercó la boca al coño de mi hermana le cosquilló el clítoris con la lengua y lo hizo con tanta habilidad con un uso tan acompasado y tan igual de sus dos movimientos que en tres minutos la asumió en el delirio vi como su cabeza se inclinaba sus ojos extraviaban y la vibrona exclamó ah mi querido abate me haces morir de placer el clérigo tenía por costumbre tragar todo el licor de su libertinaje el que hacía que derramara mi hermana lo hizo y meneándosela removiéndose a su vez mientras empujaba contra el canapé sobre el que estaba mi hermana le vi esparcir por el suelo las marcas evidentes de su virilidad a mi me tocó al día siguiente y puedo asegurarle señores que es una de las más dulces operaciones que he vivido en toda mi vida el vibrón del clérigo obtuvo mis primicias y la primera leche que perdí fue en su boca más diligente que mi hermana en devolverle el placer que me daba agarré maquinalmente su polla flotante y mi manita le devolvió lo que su boca me hacía sentir con tanta delicia aquí el duque no pudo dejar de interrumpir especialmente excitado por las poluciones a las que se había prestado a la mañana creyó que este tipo de lubricidad realizado por la deliciosa Agustín cuyos ojos despiertos y pícaros anunciaban el más precoz de los temperamentos le haría perder una leche que picoteaba con excesiva viveza sus cojones ella era de su grupo a él le gustaba bastante le estaba destinada para la desfloración la llamó aquella noche iba vestida de niña y estaba encantadora bajo su disfraz la dueña la remancó las faldas y la colocó en la posición que había descrito Duclos el duque se apoderó inmediatamente de sus nalgas se arrodilló metió un dedo en el borde del ano cosquillando suavemente agarró el clítoris que la amable criatura tenía ya muy marcado y lo chupó las languedocianas tenían temperamento y Agustín aportó la prueba sus bonitos ojos se animaron suspiró sus muslos se elevaron automáticamente y el duque se sintió bastante contento de obtener una joven leche que fluía sin duda por primera vez pero nunca se obtienen dos dichas consecutivas hay libertinos tan encallecidos en el vicio que cuanto más sencillo y delicado es lo que hacen menos excita su maldita cabeza nuestro querido duque era uno de ellos tragó la esperma de la deliciosa criatura sin que la suya quisiera salir viose llegar al instante pues nada es tan inconsecuente como un libertino el instante en que iba a acusar a la pobre y desdichada pequeña que confusísima por haber cedido a la naturaleza ocultaba su cabeza entre las manos e intentó regresar a su sitio que traigan otra dijo el duque lanzando unas miradas furiosas a Agustín se la chuparé a todas y no consigo correrme trajeron a Selmir la segunda muchacha de su grupo y que también le correspondía tenía la misma edad que Agustín pero la pesadumbre de su situación cohibida en ella a todas las facultades de un placer que tal vez en otro caso la naturaleza también le hubiera permitido saborear la remangan hasta mostrar dos pequeños muslos más blancos que el alabrastro enseña un pequeño capis con pubis carnoso cubierto de una suave pelusilla que apenas comenzaba a nacer la colocan obligada a ofrecerse obedece maquinalmente pero por mucho que el duque se esfuerce no ocurre nada se incorpora furioso al cap de un cuarto de hora y precipitándose hacia su gabinete con Hércule y Narcisse dice ah mierda ya veo que no es la casa que necesito refiriéndose a las dos muchachas y que solo lo conseguiré con esta ignoramos cuáles fueron los excesos a que se entregó pero al cabo de un instante se oyeron unos gritos y unos alaridos que demostraban que había alcanzado la victoria y que los muchachos eran para una eyaculación unos vehículos siempre mucho más seguros que las más adorables muchachas mientras tanto el obispo se había encerrado igualmente con Gitan Selamir y Van de Auxil y cuando los arrebatos de su eyaculación golpearon también los oídos los dos hermanos que probablemente se habían entregado más o menos a los mismos excesos regresaron para escuchar con mayor tranquilidad el resto del relato que nuestra heroína renudó en estos términos pasaron cerca de dos años sin que aparecieran por casa de la Hwaegin otros personajes que personas de gustos demasiado corrientes para contarles o de los mismos que acabo de mencionarlos cuando me comunicaron que me arreglara y sobre todo que me lavara bien la boca obedecí y bajé cuando me avisaron un hombre de unos 50 años gordo y robusto estaba con Hwaegin mire señora ahí la tiene dijo solo cuenta con 12 años y es limpia y aseada como si saliera del vientre de su madre puedo asegurarlo el cliente me examina me hace abrir la boca examina mis dientes respira mi aliento y contento de todo sin duda entra conmigo en el templo destinado a los placeres nos sentamos las dos cara a cara y muy de cerca nada tan serio como mi calán nada más frío y más flemático me miraba de reojo me inspeccionaba con los ojos semi entornados y yo no acababa de entender a dónde podía llevar todo aquello cuando rompiendo al fin el silencio me dice que retenga en mi boca la mayor cantidad posible de saliva le obedezco y cuando considera que tengo la boca llena se arroja con ardor a mi cuello rodea mi cabeza con su brazo a fin de inmovilizarla y pegando sus labios a los míos bombea succiona chupa y traga con avidez todo el licor encantador que yo había almacenado y que parece colmarlo de éxtasis succiona mi lengua con igual furor y tan pronto como la nota seca y descubre que ya no queda nada en mi boca me ordena que recomience la operación él repite la suya yo rehago la mía y así ocho o diez veces consecutivas chupó mi saliva con tanta furia que sentí una opresión en el pecho creí que por lo menos algunas chispas de placer coronarían su éxtasis pero me equivoqué su flema que sólo se alteraba un poco en los momentos de las más ardientes succiones volvía a ser la misma cuando había terminado y cuando le dije que ya no podía más volví a mirarme de reojo a examinarme como había hecho al comenzar se levantó sin decir palabra pagó al aguaguín y se fue ay me cago en dios me cago en dios dijo curval yo soy más afortunado que él porque yo me corro todas las cabezas se alzaron y todos ven al querido presidente haciendo que su esposa Julie compañera aquel día en la canapé lo mismo que Duclos acababa de contar había referencias de que esta pasión era bastante de su gusto y que Julie se la satisfacía de las mil maravillas mejor sin duda de lo que la Duclos había hecho con su galán si hay que creer por lo menos las búsquedas que éste exigía y que distan mucho de lo que el presidente deseaba un mes después dijo Duclos a la que había ordenado que continuara traté con un mamón de una ruta absolutamente opuesta se trataba de un viejo cura que después de haberme previamente besado y acariciado al trasero durante más de media hora hundió su lengua en el agujero la penetró la clavó la revolvió una y otra vez con tanto arte que casi creé y sentirla en el fondo de mis entrañas pero éste menos flemático abriendo mis nalgas con una mano se masturbaba muy voluptuosamente con la otra y se corrió atrayendo hacia sí miano con tanta violencia cosquillándolo tan lúbricamente que compartí su éxtasis cuando terminó examinó todavía un instante mis nalgas miró fijamente el agujero que acababa de ensanchar no pudo dejar de besarlo aún una vez más y se marchó asegurándome que volvería a reclamarme con frecuencia y que estaba muy contento de mi culo cumplió su palabra y durante cerca de seis meses me visitó tres o cuatro veces por semana por la misma operación a la que me había acostumbrado tanto que no la realizaba sin hacerme expirar de placer episodio por otra parte que creo que le resultaba bastante indiferente pues jamás pensé que se informara o preocupara de ello es posible incluso así son de raros los hombres que tal vez le hubiera disgustado aquí dulce a quien este relato acababa de inflamar quiso al igual que el viejo cura chupar el agujero de un culo pero no el de una muchacha llama y a senti era el que más le gustaba de todos lo coloca le besa el culo le masturba la polla se la chupa por el temblor de sus nervios por el espasmo que precedía siempre a la eyaculación parece que su miserable minina que a Lynn meneaba lo mejor que podía iba a soltar al fin su semilla pero el financiero no era tan pródigo como su leche ni siquiera empalmó piensan en cambiar tu objeto lo ofrecen a Celadón y no adelantan nada una afortunada campana que anunciaba la cena salvó el honor del financiero no es culpa mía dice riendo a sus colegas lo están viendo estaba a punto de conseguir una victoria esta maldita cena lo retrasa cambiaremos de voluptuosidad así cuando Baco me haya coronado regresaré más ardiente a los combates del amor la cena tan suculenta como alegre y tan lúbrica como siempre fue seguida de orgías en las que se cometieron muchas pequeñas infamias hubo muchas bocas y culos chupados pero una de las cosas con las que más se divirtieron fue tapar la cara y pecho de las muchachas y apostar a identificarlas examinando solo sus nalgas el duque se equivocó varias veces pero los tres restantes estaban tan acostumbrados a los culos que no se equivocaron ni una sola vez fueron a acostarse y el día siguiente trajo nuevos placeres y algunas nuevas reflexiones que no se equivocaron como si ¿no es? las vem son los lados las quemas son los asem Gracias.